Música 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 Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Me duele ver que así desame mirar, como si fueras niña sin amor. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente Te amaré, cuando ya no es desplanes Te amaré, cuando ya no lo has metido Te amaré, cuando ya no tenéis Al caer de caldo, al caer de caldo, a cerraré. Hoy, en el lugar, te amaré. De ahí que queden fotos, si ustedes gustan. Te amaré. Hoy, en la medida, se quiera cerca aquí. Te amaré. Te amaré. No, Annabelle, no. 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 No, Annabelle, no.